Gente, esta pedazo de USP se va a sortear en todos los que pongáis el código SKUAL en SKINFLOW Y para participar, sencillo, tienes que darle like al vídeo, estar suscritos al canal con la campanita activa Dejar un comentario, darle retweet al tweet del vídeo y dejar la capturita en lo que viene siendo las respuestas de ese tweet Dicho esto, gente, vamos con el vídeo Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis aquí estamos una vez más en SKINFLOW He de deciros que esta es la mejor página para comprar y vender skins de CS2 Por el simple hecho de que si vendes te van a dar un 2% extra en tu venta Para empezar tenéis que ir a perfil, tenéis que poner aquí vuestro travel link Que bueno, clicáis y os envía a una página, ¿vale? Donde os envía a copiar vuestro travel link para que os envíen las skins y demás Y aquí abajo tenéis que poner el código SKUAL, darle a TIC y darle a SUBMIT ¿Qué pasa si ponéis el código SKUAL? Pues que en vuestra siguiente venta os van a dar un 2% más de balance Lo cual está súper súper bien Bueno, va a ser para siempre eso, en todas vuestras ventas os van a dar un 2% más con mi código Así que es importante que lo pongáis Y luego cositas importantes, tenéis la imagen que va a salir en pantalla En el que hay un ranking system que básicamente lo que pasa es que a medida que vais vendiendo dinero ¿Vale? Es decir, si vendéis skins por un valor de 50.000 como bien estáis viendo en pantalla Llegáis al rango Elite Y como bien podéis ver en el rango Elite os van a dar un 4% extra Aparte del 2% que yo tengo, un 4% extra Lo cual está súper súper bien Y bueno, los niveles que estáis viendo pues cada cierto tiempo van a dar un dinerito Por ejemplo, creo que el rango 1 os van a dar 5 dólares extra para usar en la página En el rango 2 os van a dar 25 y así sucesivamente Lo vais a ver en la imagen que tenéis en pantalla Esta página es lo mejor, gente Tanto para comprar como vender skins Pero es que encima tiene el apartado de trade El cual está súper súper guapo Y en el que yo me he sacado el cuchillo Que vais a ver a continuación Y bueno, después de haber hablado estas cositas Vamos a por lo que viene siendo en la skin Voy a mirar que lo que tengo que cambiar un momentito Vale, sería esto Más balance de la página Vamos al ataque Y ahora pues me están enviando la ofertita Creo que están en enviarla Y tengo muchas ganas de ese cuchillito, la verdad También tendré que conseguir unos guantes para que combinen Y ojo, aceptar trade Vamos al ataque Aquí tenemos Confirmamos contenido Y enviamos esto Ya estaría el envío Así que vamos a ver que tal Y después de enviar esto Ojo Ahí me llega el de ellos Se viene el cuchillito, mi gente Ahí está Tenemos el M9 Autotronic El cual vamos a enseñar ahora mismo Y bueno, gente Así es como se ve mi nuevo cuchillo En CS2 La verdad es que estoy súper contento Me apetecía un montón tener un Autotronic Y ya no solo Autotronic Sino que encima es un M9 O sea, me apetecía tener el M9 Y encima esta skin a mí me mola un montón ¿Qué pasa? Que tuve esta skin, si no me equivoco En las dagas ¿Vale? Y como que las dagas no me gustan mucho Y me quedé un poquito como a media ¿No? Como diciendo Tío, quiero tener esta skin quizá en un Karambit O en un M9 Y como hace más tiempo que no tengo un M9 Porque un Karambit lo tuve hace poco Y un Butterfly también Pues dije Oye, voy a conseguir ya un M9 Que sea este encima Y ahora, gente Solo me falta conseguir unos guantes A conjunto con este pedazo de cuchillo Sí que es verdad que estos guantes No quedan del todo mal Porque, bueno Por la parte del filo y demás Es más o menos gris O sea que queda decentemente Pero bueno Yo quiero algo así un poquito más Con tonos rojitos Así que en un futuro Cuando consiga los nuevos guantes Veréis el combo que tendré Así que nada, gente Esto ha sido todo Gracias por ver el vídeo Gracias por apoyar el contenido Ya sabéis que tenéis SkinFlow Código Squall Para conseguir un 2% extra En todas vuestras ventas La mejor página para vender tus skins Y ahora sí que sí, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao